Los vamos a llevar a conocer una misteriosa meseta andina en Perú, donde muchos aseguran existe un portal dimensional hacia otros mundos. Bueno, muchos la llaman la zona caliente de ovnis y allí, pues hasta un guía local asegura haber sido secuestrado por extraterrestres. Liliana Choy nos tiene todo. Estudiosos del fenómeno ovni creen que esta suerte de rostros humanos o humanoides que componen el bosque de piedras de Marcahuasi son en realidad guardianes de seres de otro mundo que guías como don Alberto López dicen haber visto descender en sus naves. Y apareció una nave, una nave lentísima, lentísima. Y entonces cuando está a mi altura más o menos, boté la mirada al piso, veo un ser que venía allá. Un ser alto, como tres metros más o menos. Que viéndolo bien, los dedos de la mano le llegaban hasta los talones. Asegura que le tendió la mano para saludarlo, pero que no hicieron contacto físico, sino hasta cuando supuestamente fue abducido y llevado ante la presencia de otros seres similares. Me sentía transportado a la nave, donde me reciben en una camilla plenamente blanca, 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 pura blanca. Don Alberto conserva como un tesoro de aquel encuentro este cuarzo que telepáticamente asegura los extraterrestres le dijeron podía usar para curar enfermedades. Anton Choy, estudioso del fenómeno OVNI, dice que Marcahuasi, a unas 70 millas de Lima, tiene una energía particular que atraería a los objetos voladores debido a los minerales de la zona. Muchos hablan que de repente se debe a la presencia de grandes cantidades de magnetita o de cuarzo. Esta foto de 1982, que fue portada de la desaparecida revista Oiga, da cuenta de la presencia de un humanoide en la cima de una de las montañas de Marcahuasi. Años más tarde, aunque en otro lugar de Perú, una mujer grabó espantada algo similar. ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! Un sabio ruso escribió que ahí se encontraban los vestigios de una antigua civilización que había desaparecido por un cataquismo. De hecho, se habla, por ejemplo, de puertas dimensionales. Puertas dimensionales que estarían en este profundo cañón que el guía Alberto López le mostró al youtuber Jordi Aventurero. Una suerte de ciudad sagrada dentro del corazón de la montaña, donde López dice haber sido transportado. Vi una hermosa ciudad, transparente, blanca, un diamante puro. Atraídos por estas historias, muchos jóvenes visitan Marcahuasi, esperando tener contacto o ver ovnis para seguir alimentando el misterio. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Muchas gracias, Liliana. Bueno, y de hecho, este lugar se ha convertido en uno de los favoritos para hacer lo que llaman turismo ufológico. Aunque los guías están advirtiendo que quienes vayan, pues deben estar en muy buen estado físico porque hay que caminar muchísimo para poder llegar hasta ahí. Pues son más de 13 mil pies lo que tiene de altitud. Eso es alto, eso es alto. Demasiado. Gracias. 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 Gracias.